La psicóloga Yesenia González afirma que la población está pasando por un proceso nuevo de adaptación ante el COVID, por lo que insta a realizar una serie de acciones. Ese es un proceso psicológico muy normal que todos vamos a vivir y en ese proceso vamos a experimentar en algún momento fiebre, calentura, dolor de garganta, dolor de cuello, frecuente el dolor de cabeza. Muchas personas están teniendo quejas, tengo mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando, nos estamos adaptando a esta nueva vida, nos estamos adaptando a esta situación y el miedo, el cortisol, el estrés hace que podamos tener todos estos síntomas. ¿Cuál es el gran riesgo? De que si le ponemos demasiada importancia, demasiado interés a esta sintomatología y lo hacemos el protagónico de nuestro día a día, que sea el coronavirus como ese tema que hablamos y hablamos y hablamos todo el día, porque hay la tendencia, hay la necesidad afectiva de compartir y que yo me pueda sentir que las otras personas me están comprendiendo, me están entendiendo. Y empiezo a hablar de la enfermedad y la enfermedad. Esto me va a ir debilitando mi sistema inmunológico. Entonces, tratemos de hacer acciones para relajarnos. Busquemos las oportunidades en internet. Hay muchos cursos que podemos tomar de relajación, de yoga, de meditación, de música, de baile. Pero movamos el cuerpo para que se vaya relajando y se vaya adaptando a esta nueva forma de vida. Entonces, si tenemos que integrar el deporte, el tener el deporte, el tener actividad de movimiento, de expresión corporal, es algo que nos va a hacer una gran ayuda en este momento. Y luego, manejar nuestros pensamientos. No invalidemos lo que sentimos, expresémoslo, pero también busquemos un proyecto a nivel personal. Un proyecto que me permite estar motivado. Que diga, este tiempo de coronavirus, que estoy en mi casa, que estoy con mis hijos, que estoy con mi familia, tiene un sentido. Voy a hacer un proyecto, voy a pintar una pared, voy a arreglar el jardín, voy a aprender inglés. Pero tengamos un proyecto que nos mantenga motivado. Busquemos que nuestra vida sea el protagónico y no el coronavirus. No hagamos del coronavirus el tema de cada día, porque eso nos genera más estrés. Y el estrés pasa de estrés agudo, que es el normal, que todos vamos a vivir a un estrés crónico. González agrega que la población debe de tener referencia de un médico o un psicólogo ante esta situación. Alguien que les dé seguridad, que les dé la certeza de que cuando ustedes tengan un síntoma, les van a dar una llamada, van a hacer una videollamada y se van a sentir seguros y seguras. Noticias 12, Darlen Tellez.